www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la unidad educativa Remigio Crespo Toral de la Parroquia La Asunción del Cantón Girón, al igual que en todo el país con régimen escolar costa, el nuevo año lectivo arrancó con normalidad. El 24 de abril justamente se hizo la inauguración desde primero de básica hasta tercero de bachillerato, a pesar de que se debía ir incorporando paulatinamente, pero la costumbre de los niños, padres de familia, hizo que se arrancara con todos los niños desde primero de básica, con una presencia masiva de padres de familia y un 95% de estudiantes desde el 24 de abril. La entidad educativa cuenta con 464 estudiantes distribuidos en tres niveles de educación, Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, quienes acuden a las aulas distribuidas en dos predios. El antiguo bloque que era la Escoleta Alberto Villalbernaza, que funciona desde inicial hasta séptimo de básica y acá lo que era antiguamente el Colegio Remigio Crespo Toral, desde octavo hasta tercero de bachillerato. En un recorrido de este medio por las instalaciones, se pudo apreciar que están muy bien conservadas y a decirte, el rector existe conciencia en el estudiantado para mantener los espacios en condiciones acogedoras y limpias, lo cual eleva la autoestima y se consigue con planificación. Claro, realmente nosotros como institución, personal docente, directivos, apenas se finaliza el año anterior, nos preparamos ya en lo que es infraestructura, pintado, mantenimiento de baterías sanitarias, mantenimiento de aulas. En ese caso, completa normalidad, no ha habido ningún problema en lo que es la infraestructura, con el apoyo, por supuesto, de todos los padres de familia, de los docentes, de la comunidad, la infraestructura está completamente bien. Con respecto a la plantilla de profesores, hace falta uno que sería cubierto en esta semana, aseguró. El cuerpo docente está conformado en su mayoría por maestros provisionales. En el asunto de docentes, contamos con 95% de docentes actualmente, tenemos ya inclusive la presencia del inspector general y un docente que está por llegar hoy o mañana. Todos tienen nombramiento, todos están divididos en nombramientos definitivos y nombramientos provisionales como manifiesta la ley. La gran mayoría, hablamos de un 70% son provisionales y un 30% definitivos. Los provisionales son docentes que son elegibles, pero que aún no cumplen la fase final, que es la clase demostrativa. Una vez que ellos hacen la clase demostrativa, están ya para pasar a formar parte del nombramiento definitivo. Los uniformes y textos escolares aún no eran entregados hasta el 9 de mayo, día en que se hizo esta cobertura, y se esperaba se lo haga hasta concluir la semana. Todos los años han sido hasta décimo de básica, desde inicial a décimo de básica lo que son uniformes, textos es para toditos, pero teníamos un comunicado oficial del distrito de que este año se va a implementar para bachillerato también los que son uniformes. Entonces es posible que en esta semana mínimo máximo hasta el día viernes ya no lleguen los que son textos y los uniformes para nuestra unidad educativa. Gracias.